Música Amigos de Multivisión, nos encontramos en el municipio de Tazisco, Santa Rosa y en esta oportunidad el colectivo de arte tazisteco hace la presentación del artista Juan Pablo Castro Música Muy buenas a todos los televidentes, mi nombre es Juan Pablo Castro y soy artista de dibujo y pintura de acá de Tazisco, Santa Rosa pertenezco al colectivo de arte de Tazisco y me desempeño realizando obras de pintura en cuadros de 60 por 40 y retratos, ya sea a lápiz o en acrílico Hay muchas obras que he realizado y una de las que más me ha gustado ha sido la carrera de cintas en Tazisco puesto que ahora por las cuestiones de COVID no se puede dar lo de la población en eventos masivos y me gustó mucho representar esta obra Para mí sería muy importante resaltar el nombre de mi pueblo Tazisco por medio del arte resaltar todas sus tradiciones, su cultura y sus personajes muy emblemáticos Pues llevo más o menos de 3 a 4 años y poco a poco he ido mejorando la técnica con diferentes maestros que he tenido a través del tiempo El apoyo en el arte en todos lados es bastante difícil es un campo en la sociedad que no se apoya mucho Pero acá en Tazisco poco a poco con el apoyo del profesor Tadeo de los demás integrantes del colectivo de arte se ha ido luchando para tener un espacio de arte acá Déjenme comentarles que tengo a la venta los cuadros en acrílico y a claro oscuro acá en el colectivo de arte Cualquier encargo que puedan desear pueden venir a las instalaciones Las ventas de los cuadros serán en beneficio al colectivo de arte para apoyarnos como artistas Para mí es un gran gusto pues compartir este proyecto con Juan Pablo Castro ya que hará un par de años pues Juan Pablo fue parte del Instituto Humberto Najaro Virula donde tuve la oportunidad de poderle dar la clase de artes plásticas y ahorita que se conformó el colectivo de arte Tazisteco pues Juan Pablo también fue uno de los cofundadores de este proyecto en la cual pues él está aportando el día de hoy una parte de sus obras la que nosotros queremos es que el artista Tazisteco se mantenga en producción normalmente el artista tiene que tener ese empeño de poder ir mejorando su técnica y en el caso de Juan Pablo pues él ha sido uno de los que ha tratado en esa forma de ir mejorando y como prueba de ello pues es estas obras que nosotros estamos viendo que normalmente pues nosotros admiramos mucho a los jóvenes que realmente se empeñan en producir se empeñan en mejorar sus técnicas, están interesados en poder aportar mucho para el pueblo y esa es una de ellas pues mis felicitaciones para Juan Pablo que siempre ha estado aquí con nosotros y realmente esperamos que el colectivo de arte cada día vaya creciendo más y más y que podamos pues como Tazisteco ser pioneros de lo que es la parte cultural la parte artística que realmente nosotros queremos lograr porque Tazisco todavía por ejemplo hace falta el apoyo a sus artistas, o sea no lo hay y por cierto pues gracias a nuestros patrocinadores es que este grupo pues se está conformando hasta hoy el día porque es muy difícil constituir un grupo que sea sustentable necesita de mucho apoyo de instituciones, en este caso pues hay muchos Tazistecos como en el caso de Tazistecos ausentes que siempre ha estado con nosotros y siempre nos ha aportado su colaboración y eso pues es de admirar mucho de ellos así que les deseo una muy buena noche y que el Señor les bendiga